Se ha tomado esa competencia para ustedes dos, pero yo los voy a dejar, porque ahora vamos a comenzar con Alexander Abreu y Habana de Primera. Vengo montado de caballo de chango para la guerra, vengo montado de agua belleza, vengo montado de caballo de chango para la guerra. Mira, yo entregué derecho a este mundo, bendecido por las aguas, y mi abuelo me enseñó, seis puertas y una guitarra, mi padrino coronó, a llevar ya en mi cabeza, o ni o ni con chango, pa' que sepan quién soy yo y dale de esa, vengo montado de caballo de chango para la guerra. Religioso no es aquel que le hace daño a la gente, religioso es el que ayuda y dice verdad de frente, pa' que este mundo sea mundo, tiene que existir de todo, mafere fun y maya, mafere fun y chango, vengo mojao con agua de yemaya, vengo montado de caballo de chango para la guerra. Vengo mojao con agua de yemaya, vengo montado de caballo de chango para la guerra. Eso es tan chiquitico, todo me da con el pie, deja que yo sea grande y me sepa defender, que es lo que dice, vengo montado de caballo de chango para la guerra. Religioso no es aquel que le hace daño a la gente, religioso es el que ayuda y dice verdad de frente, diferente, vengo mojao con agua de yemaya, vengo montado de caballo de chango para la guerra. Vengo montado de caballo de chango para la guerra. Vengo montado de chango para la guerra. Venga, 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 que soy un misañante, hijo de yema, ya, eso también es verdad Como dice el güero, venga, 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 me mande al armote y que me di permiso Eso también es verdad, como dice el güero, venga, 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 venga Donde te di, te di, ay, mía de alma, venga, venga, venga A las doce de la noche, pa' que tú me llamas Ese patico florido, dime adiós, yo mando mi alga a componer A las doce de la noche, pa' que tú me llamas Campana verdeca se rompió, yo mando mi enfumbre a componer A las doce de la noche, pa' que tú me llamas Niña, saca tu garabo, que está debajo de la cama, eh A las doce de la noche, pa' que tú me llamas Niña, saca tu garabo, que está debajo de la cama A las doce de la noche, pa' que tú me llamas